Y el BDSM también es porque lo tiene eso en una práctica sexual al revés, fuera de los espacios de circulación y de consumo Hay mucha gente que su núcleo de amigos es estrictamente BDSM O sea, los círculos o sea, de hecho yo creo que por eso son tan amigables, o sea quiero decir que es una escena en la que se puede entrar y más o menos estar cómodo porque al final son personas que como que están en pareja, tal y cual entonces realmente con quien se ven más, pues con el resto de GDSM Bueno, puede ser que la sociedad entre en estas prácticas pero estas prácticas entran en la sociedad O sea, hay armario Hay armario Todo esto ¡Gracias! Caminar por la calle a las doce de la noche Ahorrarte algún insulto al volante de tu coche Andar sin camiseta sin que te tomen por puta Disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta Pasear sin andar acompañado Salir por barrios chungos, cruzar los descampados Sentirte el rey del mundo tocándote las pelotas Tratar a las mujeres como si fuesen idiotas ¿Qué quieres que? Que te lo ponga por escrito Ya que los privilegios masculinos son un mito Zorro, histérico, hombre público Te sientes ofendido, si, serás el único Digna de alabanza, poderosa, clima y suerte Trono de sabiduría, causa de nuestra alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!